Una vueltecita, eso, otra vueltecita, eso Cómo se bailan la gente a One-O-Bone Otro bolazo Otro tritar del melodía musical Mi mala cabeza Para todos los segundos decepcionados Así como los tentadores del amor Así como Erick Bracos Bonito pozo ¡Claro! El éxito Este pez de uno Cómo lo sabemos hacer con el estilo ¡Sí o no! Hugo Pozo Estudio Zamba Y ahora Toma que toma que toma ¡Hoy sal! ¡Gal y goza! ¡Ah sí! Toma que toma que toma ¡Sí! ¡Sajor! ¡Vamos a cantarlo Nelson! Mi mala cabeza Hoy me hace llorar ¡Ay ya voy ya! ¡Chiquita! Mi mala cabeza Hoy me hace sufrir ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! Estando con ella Yo la engañé Yo la engañé Yo la engañé Yo la engañé Yo lo sabía amigo Hoy que se ha marchado Cumprindo mi error Ahora sí entiendo la razón ¡Chiquita! Hoy que me ha dejado Por ser borrachito Por ser borrachito Su amor lo perdí ¡Vamos! 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 Por andar en tu mano Solo me quedé Solo me quedé ¡Ay, ay, ay! Por andar barrachito Solo solito me quedé ¡Sigue la carrera! ¡Sigue el sabor! ¡Chicos lindos! ¡Qué bonito, colega músicos! Para las chicas de Juan Hugo Para la manchita más alegre ¡Seguimos! Ya se viene Mónica Cajas ¡Y ahora! Toma que toma que toma ¡Ah, sí! Toma que toma que toma ¡Sí, sí! Toma que toma que toma ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nelson! Mi mala cabeza Hoy me hace llorar Lo cantamos ahora todos ¡A todos! Mi mala cabeza Hoy me hace sufrir Ese gorito Esa marchita Estando con ella Su amor traicioné ¡Vamos, ahora! Estando con ella Yo la engañé Con la engañé ¡Ay, vida, chao, tu vida! Hoy que se ha marchado Compré tu pierdo Seguimos Hoy que me ha dejado Le doy la razón ¡Ese gorito, ese gorito! Por ser borrachito Yo por lo tener Ya ves Por ser borracho Por andar tomando Solo me quedé Solo me quedé Solo solitos Solitarios Sigan las caras Sigan el sabor Vamos a bailar Chicas ¡Vamos! Una puentecita Puente, puerta, puerta Una puentecita Puente, puerta, puerta Seguimos ¡Ese pasito chéverén, chéverén! ¡Ese pasito chéverén, chéverén! Eso con cariño Para todas las bonitas hermosas ¡De vuelta! ¡Allá están las chicas soteritas! ¡Salud, chicas, salud! ¡Ey, tú, tú! ¡Pásame la botella! ¡Vamos, vamos! ¡El marco musical! ¡Los 30 horas en amor! ¡Pero qué bajas! ¡Qué selecto marco musical! ¡Así, así, así! ¡Así bailamos, bailamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue zapateando! ¡Sigue zapateando! ¡Vamos, vamos! ¡Chicas! ¡Y para todos! Una puentecita ¡Hermundos comerciantes ¡Hermundos comerciantes! ¡Del mercado de puelles! ¡Buen lujo! ¡Son las maperas! ¡Esa puentecita! ¡Eso! ¡Una puentecita! ¡Eso! ¡Para que bailen las chicas soteritas! ¡Vamos, vamos! ¡Hugo Pazor! ¡Córetan la cervecita Pazor! ¡Arriba las manos, arriba el bracito! ¡Y ahora! ¡Chela, chelas, arriba! ¡Chela, chelas arriba! ¡Chela, chelas arriba! ¡Los tomagones! Para la machita de parte posterior. Y ahora vamos a contarnos su presencia a las 12 de la noche. Vamos a acordar la yunza, no se preocupen. ¡Sigue! ¡Vamos a ver eso, hombre! ¡Tomagones! Toma, 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 toma tu chela, toma, 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 toma tu chela, toma, 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 toma tu chela. ¡Qué rico está la cereza! ¡Eso! ¡Pana! ¡Así, así, así! ¡Veneno para olvidar! ¡Sigue esta canción para todos los hermanos! ¡Juanuqueños! ¡Y mi gente hermosa de Pachitea, Panam! ¡Sí, señor! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos con la música! ¡Sigue la cara! ¡Nacimos con talento para hacer música! ¡Música linda! ¡Llevar cariño a los rincones del Perú! ¡Vamos ahí! ¡Para olvidarme de ti, Cholita! ¡Para dejarte de amar mi vida! ¡Voy a tomar veneno para olvidar! ¡Ese gorito! ¡Como dice, cantamos! ¡Voy a olvidarte, bandida! ¡Sé que lo voy a lograr! ¡Esa manchita! ¡Esa manchita! ¡Cantamos! ¡Si tú nunca me has amado! ¡Por qué razón! ¡Por qué perdiste tu amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a olvidarte, basura! ¡Sé que lo voy a lograr! ¡Oye, bandida! ¡Todavía sonríes! ¡Si tú nunca me has amado! ¡Por qué razón! ¡Por qué perdiste tu amor! ¡Vamos ahora! ¡Con sentimiento! ¡Para olvidarte, bandida! ¡Veneno tendré que tomar! ¡Para los corazones enamorados! ¿Cuántos están tomando por recepción? ¡Salud Banuco! ¡¿Dónde están las cervecitas? ¡Los hermanos Banuco! ¡Salud Banuco! ¡Mi paisano se Banuco! ¡Con la garantía de apestudios! ¡Van a olvidarme de ti, Cholita! ¡Van a olvidarme de ti, Cholita! ¡Para dejarte de amar, mi tita! ¡Voy a tomar veneno para olvidar! ¡Chicas! ¡Ese gorito acompáñanos! ¡Van a olvidarme de ti, Cholita! ¡Muy a olvidarte, bandida! ¡Sé que lo voy a lograr! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Si tú nunca me has amado! ¡Por qué razón! ¡Por qué me diste tu amor! ¡Cántame, hermano! ¡Cántame! ¡Voy a olvidarte, basura! ¡Sé que lo voy a lograr! ¡Vamos ahora, Salud! Si tú nunca me has amado ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? ¡Seguimos! Voy a tomar un veneno para olvidar Tal vez así mi chato pueda acabar Porque esta vida ya no olvida para mí Solo la muerte podrá calmar mi dolor ¡Vueltecita! Voy a tomar un veneno para olvidar Tal vez así mi chato pueda acabar Porque esta vida ya no olvida para mí Solo la muerte podrá calmar mi dolor ¡Es el agente moroquina! ¡Vamos a abrir a sus enraza por allá! ¡Ey! 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 ¡El que canta en todo el Perú! ¡Mi amigo Nelson! ¡Esquidosa! ¡Ay, ah! ¡Sabor! ¡Vamos, Nelson Esquidosa! ¡Vamos, Nelson Esquidosa! ¡Qué rico, qué rico! ¡Vamos, Nelson Esquidosa! ¡Para la chica bonita! ¡Para la chica bonita! ¡Mi compadre, Fran García! ¡Salucha, saludcha! ¡Esu! ¡Toma, toma, toma! ¡Eso! ¡Toma, toma, toma! ¡Así, muchachos! ¡Qué rico! Vamos, vamos Toma tu cerveza Nuestro amigo Hugo Paso Japa Studios Sabor y color, color y sabor Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila Así, 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 así Cómo baila Nelson Espinosa Dale, mano, dale Ese saco, ese saco Dale, que dale Eso, eso Una puentecita y otra puentecita Sabor, sabor, sabor ¿Dónde está la cervecita? Qué bonito, qué manera de tomar Para la manchita pasadera Eso, eso Así, así Eso, eso Así, así Seguimos Palmas arriba, arriba, arriba Palmas arriba, arriba, arriba Palmas arriba, arriba, arriba Arriba los brazos Arriba, arriba Qué pasó con las chicas, qué pasó Hola, mi amigo Mario Porque está triste Mario Ya se viene Mónica, ya se viene Mónica Eso Así, así Toma, toma, toma Así, así Toma, toma, toma Así, así Toma, toma, toma 30 horas en amor Estudio Oxama Este humilde servidor Ricardo Azar Nelson Espinosa